Te echo de menos, le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero, con mi cajita de la vida, cansada, a oscura, con miedo y a este frío, nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte, tengo razones para esperarte. Porque no creo que haya en el mundo, nadie más a quien ame, tengo razones, razones de sobra, pa' pedirle al viento que vuelva, aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no estás aquí, mi sábanas, mi pelo, mi ropa, te buscan a ti. Mis pies son como de cartón, que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante, y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquito, que caen a mi pie. Te mando besos de agua, que hagan un hueco en tu calma. Te mando besos de agua, pa' que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua, pa' que curen tus heridas. Te mando besos de agua, besos con los que tanto te reía. Te mando besos de agua, pa' hota que tú lo harías. Te mando besos de agua, y estas ciencias.